Salve que haces tus cerdos por dientes, Ampliona de paz y de gloria, A tu tierra rinde no me late, Los que escriben por siempre la historia, La ciudad que gira el nevado, En trinche a los grandes gigantes, Son aquellos eternos soldados, El bombar con el chile y el redal, Ese monstruo que dan los soldados, Ese abierto en el sangre de amera, El testigo que vio las sueñas, De tus hombres aquí en la frontera.